El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, entregó reconocimiento a la empresa Telsusa Televisión México por su permanente contribución e impulso al turismo de México en el ámbito internacional. El reconocimiento se dio en el marco del Tianguis Turístico México 2024 que se realiza en Acapulco, Guerrero. Dicho tianguis busca vincular empresas con empresas extranjeras para fortalecer el turismo en México, por lo que allí se dan cita a cientos de empresas mexicanas promotoras del turismo para forjar vínculos nacionales e internacionales. Entre las empresas destacadas se encuentra Telsusa Televisión México, la cual con sus distintos medios de comunicación en territorio mexicano y el extranjero juegan un papel importante en la promoción del turismo de México. El reconocimiento lo recibió el contador público Jesús González González, director general de Canal 13 de Grupo Alba Visión México, de manos del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. Canal 13 México actualmente cuenta con una proyección en 16 estados de la República, participando también en la edición 2024 del Tianguis Turístico México. Junto al director general de Canal 13 lo acompañan Carlos Hernández Martínez, director comercial de Canal 13, así como las conductoras Catalina Barragán, Leslie Ortuño y Katia Reyes, los ingenieros Miguel Olán Flores y Emanuel Muñoz, así como Evaristo Hernández, camarógrafo, todos profesionales en sus áreas. Alberto Pérez Ubando, Noti 13